Acompañado por los legisladores federales de los diferentes institutos políticos que operan en entidad, además de los senadores periodistas, los presidentes municipales de San Blas y Tepic, lo mismo que de su señora esposa, Rosario Mejé de González, al mediodía de este viernes, en las instalaciones del recinto ferial, el gobernador del estado, Nay González Sánchez, entregó apoyos a cientos de familias emprendedoras que viven en la capital del estado y en algunos municipios de la entidad. Al hacer uso de la palabra, el mandatario Nayarita dijo en su mensaje. Ustedes ya no nos van a andar buscando para un empleo, al contrario, ustedes que si crece su negocio pueden darle empleo a otras personas que incluso hasta nosotros mismos les mandemos ahí una tarjetita de recomendación para que le den chamba o no. En este mismo contexto, Nay González expresó que los apoyos que ello entregó no son para simular. Es para cambiarles la vida, pero el poder de cambiar su vida solo lo tienen ustedes. Estos son los medios para que cambien su vida, pero para mejorar, cambiar por cambiar, no sirve nada, hay que cambiar para mejorar. Eso se llama evolucionar. Una ley natural. El ser humano evoluciona. Las actividades de los seres humanos tienen que evolucionar. Esa es nuestra obligación. Mi padre llegó a gobernador a los 68 años. De la misma casa salió otro gobernador, nada más que a los 42. Pero ya les hablo de lo que yo me dedico. De lo que haga quien. Posteriormente, el gobernador expresó su agradecimiento al presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa. Por estos apoyos en los que hacemos equipo, federación y Estado, y que les trae una nueva oportunidad de vida. Cumple el presidente su tercer informe de gobierno, con éxito. Nayarit es testigo. Carreteras, hospitales, mejores escuelas, en todo sentido, Nayarit aspira a ser un mejor Estado por el apoyo del presidente de México, Felipe Calderón. Que el aplauso final de este evento sea para él, y que si va a llover, que llueva parece, y que nos cojemos todos en Nayarit. Nos vemos. Gracias a todas y a todos. Gracias.